Alejandrina es una persona de la tercera edad que se encuentra en una situación compleja, pues desde que inició la pandemia ha dejado de recibir un apoyo que se le proporcionaba por parte del gobierno. Yo no tengo absolutamente ninguna pensión, yo fui empadronada en el programa desde el 18 de septiembre del 2013, ahí tengo los papeles todos completos. Ella comenta, no es pensionada, pero fue empadronada por prestar servicio durante gran parte de su vida al trabajo doméstico. En el 2013, en el registro fue confundida con una persona que portaba su mismo nombre, pero una letra era diferente. El tema se solucionó y se le depositó el retroactivo, brindándole el apoyo hasta 2019, cuando se suscitó un problema similar. En noviembre va a ser dos años, ojalá que para entonces. Yo de esa pensión, perdón, pues medio suscisto, ya como está la situación. A través de Azteca Sonora buscamos información con la vocería de Bienestar Social Regional, los cuales son los encargados de los apoyos del gobierno federal. Francisco Casanova, el vocero de la dependencia, nos indicó que se le dará seguimiento al caso y revisará su estatus por el tema complejo que Alejandrina ha narrado. Con imágenes de Santiago Gutiérrez, Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.